¡Ey! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Aquí nos la pasan ya! ¡Aquí nos la pasan bien! ¡Tú que se le creer! ¡Aleluya! ¡Una parte bien! ¡Ah! ¡Ya me empañó! ¡Echó de que ponía los niños de bordo! Lo contrario a lo que te decía, el que te convence no te indica ¿Dónde está? ¿En inglés? ¿Es como una cámara para hacer películas? Es correcto, una cámara para películas. Mira que pequeña, pero uno no ve bien que está filmando. Casi no se ve, sí que está. Está filmando y no sabe qué. Sí, pero sí filma muy bien. Sí, graba muy bien. Es muy buena calidad. Sí, claro. Gracias. Hasta luego. Gracias. 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 Gracias.